¡Suscríbete al canal! Como habíamos prometido, aquí está con nosotros Noé Pámaro. Hola, Noé. Bienvenido a Fuerta de la Cantí. Hola. En primer lugar, hay que decir que teníamos ganas de que vengas y ya has visto que la redacción, el equipo también tenía ganas de hacer una fotito contigo. Sí, sí. Vale matando páginas. Hoy vuelta a los entrenamientos de dos días muy merecidos de descanso. Sí, creo que nos ha hecho muy bien ese descanso y bueno, para el próximo partido ya vamos en mejor condición. Que va a ser en Soria, este próximo domingo. El objetivo está casi, casi logrado. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo defines estas últimas jornadas? Pues para mí todavía el trabajo no está hecho porque falta un punto y bueno, no vamos a prepararnos por ganar ese punto que nos falta y estar más relajado después. Relajada también está la afición, ¿no? Supongo que habrás notado que de un tiempo para aquí la afición al principio que no estaba con el equipo y ahora nada más ver el fin de semana pasado el domingo firmado autógrafos, toda la gente reuniendo a todos. Supongo que da más gusto. Sí, sí, la verdad es que cuando subimos al nuevo punto era una tabla difícil de coger la afición de nuestro lado y luego los resultados y bueno, poco a poco lo hemos conseguido y ya estamos a un punto y bueno, todo está bien. Vaya año llevas tú. Primero, con esos meses que estuvisteis a jugar, dime una cosa, allá por octubre, noviembre, cuando Hercules estaba tan mal y tú estabas entrenando con el equipo pero sin ficha, ¿te imaginabas que la cosa podría acabar tan bien? La verdad que de un plan personal no, porque no sabía lo que iba a hacer y bueno, cuando me han dicho que podía seguir aquí, pues estaba contento y ya tenía ilusión y desde ese momento ya creo que sin la casa pues ya está bueno. Porque ilusión, eso es verdad. No os falta ni a ti ni a David Cortés, que os hemos visto muchos entrenamientos pues entrenando con la plantilla pero luego claro, sin ficha para poder jugar. Se pasa mal supongo, ¿no? Para un jugador. Sí, para mí lo que pasa muy mal es que como he dicho no sabía lo que iba a hacer. A un punto pensaba dejar al fútbol y pasas a David, pues me ha convencido que iba a venir a entrenar aquí y a quedar de aquí y todo eso y bueno. O sea que Chique Pina ya es un personaje para la historia, ¿no? Sí, para la historia y menos sabré de él mejor. Bueno, Noé, has estado dos temporadas aquí. Me acuerdo hace dos años cuando estuviste en primera, llevabas el 23, esta vez has cambiado de dorsal. ¿Cuál te gusta más? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ¿no? No, no, no. Pero tu dorsal en otras épocas tenías uno claro en el Podemus, no sé si eras el 8. ¿El 16? No, he empezado con el 8, sí, me gustaba más el 8, pero aquí en el 8 ya estaba... Estaba con caída, ¿no? Cuando llevaste tú le vas a Parinos, creo. Lo están viendo para el año que viene. ¿Ah, sí? Sí. Hay que pelearlo, ¿no? ¿Te quedas en el Hércules y la próxima temporada? No lo sé, espero que sí. Tienes que renovar, ¿no? Sí, yo mi intención es el de quedarme aquí. Pero luego ya... Y Kike también te ha dicho que está contento contigo, ¿no? Está contento con nosotros, sí. Esto ha dicho y, bueno, pues a ver, a ver cómo caminar a la casa. Pues a ver si suena. Nada, tenemos preparados unos cuantos goles de Noé Pamarote esta temporada. Bueno, esta temporada se ha hecho uno al Villarreal, lo vamos a ver enseguida. Ese gol que le dio un puntito al Hércules y también las estás teniendo últimamente de cabeza, ¿eh? Sí, sí. Está rondando gol de cabeza. Está fallando muchísimo. No, pero te la paran, ¿no? También te la paran. Pero mides un 80, de cabeza central, para eso, para esa posición es bajo, ¿no? Sí, es que la verdad es que de central casi son un 85 o más y yo, bueno, bueno. Mira, Noé, estamos viendo el gol que marcaste ante el Villarreal desde 30 metros como mínimo. Cuando lanzaste ese obús, ¿pensaste que lo paraba el portero, que no lo paraba? No, es que, no, yo no pensaba que la paraba, es que que era pegarla tan fuerte y no sé. Sí, no sé. ¿Hace que hay falta previa de Pamila Luna, eh? No, a mí ni lo toca. Oye, ¿cómo está eso de los asados y las comidas que hacéis? Supongo que hay también esos as de piña, ¿no? ¿Quién es que cocina mejor? Que tú ves, tú que eres francés y la comida francesa dicen que es la mejor. No, es que ninguno de los jugadores cocina. Eso es cierto. Tiene que ir el padre de Jordi a la maestra. Eso que pasa. Nosotros solo comemos ahí. Cuentas también desde el vestuario tus compañeros. Estuvieron aquí Pepe Seyes y Eldin y nos decían que eres de los más amigables del vestuario, que cada mañana vas a chocarle la mano a todos. ¿Te sientes querido en ese vestuario? Sí, pues para mí es cuestión de respeto. Siempre he sido así, es que a saludar a todos. Y primero a la gente a la cara. Y a mí me gusta tener buen juego con los juveniles, porque yo cuando he empezado a jugar al fútbol, he tenido buena experiencia con gente que venía a saludarme cada mañana, y que estaban de cachondeo conmigo y eso lo quiero transmitir a los juveniles. ¿Algún futbolista de esos que te aconsejaba cuando era joven y que conozcamos que haya estado arriba en el fútbol? No, no, porque estaba en segunda división en Francia, sí. Pero también nos traslada Eldin, dice Eldin que te digamos que te va a robar todo el protagonismo a partir de ahora en el rico. Sí, la verdad es que con él le estoy diciendo que se calma un poquito, que se tranquiliza, porque la gente cuando sale del campo, toda la gente le da al plazo, vacío, y le digo tranquilo. Tranquilo que el alcalde soy yo, ¿no? Eso del alcalde, te lo ha puesto una y alba ese mote porque lo utilizamos todos ya, ¿eh? Sí, sí, ya lo he visto y me gusta. Sí, es que con una y alba he tenido muy buen rollo y bueno, me ha puesto ese mote y es muy bien. Te vemos muy activo también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Cuando juntas fotografías con otros compañeros. Sí, es que me gusta la caña a Marlo, es que viene de Italia y supuestamente la gente de Italia tiene un poquito de clase y las zapatillas de Marlo, no es precisamente en moda italiana, no lo creo. Pero es la primera persona, que algunos compañeros periodistas también dicen, ¿has visto Paglalunga que esta partilla es más? Hablando de Paglalunga, también vaya temporada, está completando desde que llegó al Hércules, ¿eh? Sí, es que es un buen jugador y la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo, estoy, estoy muy, muy, tengo mucha confianza en él cuando está aquí y está bien. Bueno, hemos preparado por ahí un gol con la camiseta del Potsmood al Arsenal de cabeza, lo vamos a ver enseguida, no es la mejor calidad. Estamos hablando de Noé Paglalunga que ha jugado en la Premier League 60 partidas, 60 partidos. Sí, no he contado, no sé, no sé. Pero has jugado en el Tottenham, mira, ahí está Noé. No es la mejor calidad, pero pega el palo y ahí está Noé. Ahora creo que hay una repetición. No sé si ves, pero me resbaló aquí, me levanto y me traigo el gol. Me lo han peado eso. Además, era el 1-0, ¿no? Había la lata, creo. Sí, 1-0. ¿Eso en el campo del Arsenal o en el vuestro? En el Emirates. En el Emirates estadio. Sí, sí, sí. Supongo, Noé, que al haber estado en Liga Francesa, Liga Inglesa, Liga Española, la afición en la Liga Inglesa siempre se ha dicho que canta mucho y que... ¿Cómo se vive eso? Pues muy bien, es que la verdad es que me encanta esa Liga, pero es que la vida en Inglaterra no es igual que en España. Bueno, tengo por aquí, que lo había dicho yo al Tuntún, 90 partidos, has jugado en Premier League, que se dice pronto, entre el Tottenham y el Potsmood, donde estuviste más tiempo. Coincidirías, supongo, con grandes futbolistas, tanto en el Tottenham como en el Pompkins. Sí, sí, muchísimo. ¿Cómo quieres? Sol Comble, Greg Johnson, Jody Kiel, Edgar Leavitt, David James, Kadun. Kadun, es verdad. Hay muchísimos, pero no... es que no me da igual mucho. Y de la Liga Inglesa, ¿quién es el delantero que peor te lo ha puesto? Que digas tú, madre mía, este tío, qué difícil defenderlo. La verdad es que siempre he dicho a Robert. Robert, Robert, sí. Que estaba en el Chelsea, ¿no? Me lo he pasado mal una tarde ahí en el Chelsea. Otro dato que tengo por aquí, el Chelsea, precisamente, por eso igual lo has pasado la mano, es el equipo al que más veces estás enfrentado. El de todos, ocho veces ha jugado en el Chelsea. Además, jugaba siempre, en ese día jugaba. ¿Y cómo se os daba? ¿Dividirlo? Sí, 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 difícil, pero no se ha quedado mucho el tiempo, pero la verdad es que, no sé, el Chelsea es un buen equipo y... ¿Era el Chelsea de Mourinho, era aquel? Ah, sí, creo que sí, creo que sí. Es que vaya a Tramovic con el dinero. ¿Has tenido que jugar en alguna otra demarcación que no sea de Chelsea de Mourinho alguna vez? Sí, he jugado lateral izquierdo, derecho y ya está. ¿Juega de portero o no? No, no, todavía no. Carlos, tenemos otro gol que además, el mejor de todos, que además en su año fue elegido de los mejores goles de noviembre, ahora no me acuerdo de memoria si era el 2006 o 2007. Es otro gol que marcas desde treinta y tantos metros con el post-mood de primeras, no sé si podemos tener justo las imágenes para verlo ahora mismo. Pero bueno, que también es verdad que en la Liga Inglesa se ven muchos goles de estos del centro de campo, mira, ahí lo tienes. Sí, gracias a la Liga Inglesa con la zurda. Sí, con la zurda. Y sin pensar, y ahí a la cuadra. Es que la verdad es que esa excepción lo hemos trabajado en el entrenamiento, lo tenía que salir a mi pierna derecha y el balón pues, no sé, ha venido así y lo he tocado. ¿Jugás de pareja del central con Sean Campbell? No, no, en ese partido jugaba lateral izquierdo. Ah, está jugando lateral izquierdo. Sí, sí, sí. Bueno, es un golaje, ¿eh? Es un mejor gol, ¿no? Supongo de esta carrera, aunque no se lo recuerde. Sí, y era el último antes de Villarreal. Era el último. ¿No habían vuelto a marcar? No. No lo metimos en voz alta, ¿no? Sí. Se lo había olvidado casi, pues son parecidos el del Villarreal y eso, uno con la zurda de la derecha. Este mola más. Claro. 72 partidos con el Pompey inglés y 125, perdona que me dé por la pronunciación, con el Niza. 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 ¿Es tu equipo ahí de toda la vida de Francia? Sí, he empezado ahí y, bueno, recuerdo, hemos empezado en segunda, hemos subido en primera y hemos hecho, como yo, he hecho dos buenas temporadas ahí en la liga francesa. Y luego tu tercer equipo en cuanto a números de partidos es el Hércules, donde lleva 58 ya, como en casa aquí, ¿no? Sí, 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 me siento como en casa y eso cumple mucho más. No sé si también tenemos para los compañeros de realización preparado un partido en el que todo el mundo iba a poner un laquinila, hablo de hace dos temporadas en el Nou Camp, y que ganasteis 0-2 con doble 3 a Edo Valdez en el campo de Barcelona. Y con el tiempo lo ganamos más, porque... Lo que ha ganado un equipo desde aquella victoria buena, uno o dos, ha vuelto a ganar en el campeón. Sí, después ha sido en Madrid, ¿no? Sí, en el Madrid. Y no, con el tiempo lo ganamos más, pero no lo hemos pensado, lo que hemos puesto ahí. Están dos, sí, mágenes ya de partidos, es el primer gol, es un poco de regoces del Estadón a Edo Valdez. Ahí cuando marcas que sepa de la posición defensiva dices, de hecho, que me tomo puesto por uno, que me dejé que te quedaba. Y yo, a ver, mira, qué mal lo vamos a pasar. Qué mal lo vamos a pasar. ¿Qué tal lo vamos a pasar? ¿Qué tal lo que se veía? ¿O qué tal lo que se veía? No, o qué tal lo que se veía. En ese partido tiene que ser un medio de la parte de la gente que se veía. No se veía nada de la gente. No, yo, es que nada de la gente. Vamos a estar de él por un partido asoctado. Además, ya lo sabemos que el hacienda, lo mismo es que la gente no sabe, sino que fue también arruinaba un partido del área. ¿Cómo se va a estar del mundo con la gente que se atrae? Bueno, yo no quiero eso de los fotos antes en el spine, toda esa situación. Me vamos a dar eso de venir a Irlanda. ¿O nos ponen en su turno, ya nos ponen los tristes, nos ponen los tristes. Es muy tan fácil. Os ponen un pasimen al existe, Gracias. 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 La expulsión. Sí. Le metido a prueba de Vécesia y muy bien. Sí, responde, ¿no? Sí, sí, responde muy bien. Sí, sí. Pues este es el de ahora en el que tan buen rollo hay dentro del usuario. Aparte de ti, ¿quién es el más cacho? Dinero, biblioteca. Sí, están muy calladitos, pero me quedan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo estuve en la mesa de Alicante con un hijo. Me quedan en la mesa. Sí, para la segunda. Todo eso. Sí, sí. Y en el que tan buen rollo hay dentro de tu carrera. Qué guapo, ¿por qué? Me gustó la carrera. Muy bien. A mí me gustaba, es que todos me hicieron una de las otras. Y todos los trabajadores, ¿no? Y tiene buen juego cuando disfruten la gente. Y eso hay que salir porque saltas en terreno de juego a jugar, que es antiguas, porque tiene derecho como lucha que sea. ¿Y el mejor recuerdo futbolístico que tengas? ¿Y el mejor partido de la previa que tanto nos gusta a todos? El partido ese, de Jocassel, el próximo Jocassel. Es que en 15 minutos hemos metido 3 goles y este año creo que hemos caminado a la primera plaza correcta. Sí, porque jugaste UEFA, ¿no? Sí, con los juegos, varios partidos. ¿Y alguna vez has jugado a la consola y te has elegido a ti para jugar? No, nunca. Yo tengo que reconocer que la Play 1, yo me elegía mucho a un compi y estaba nueve para maravilloso. Ocho, tres de media tenía. No me acuerdo del resto quién es. Te hacían, te habrás fijado si te hacían diez y todo eso. No, no, nunca me veo, nunca me veo. ¿No eres de jugar tú aquí en Paitán o sí? A poco de horizonte. Ahora que soy padre, pues he dejado un poquito la consola. A ver, 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 a ver. Bueno, te gusta mucho Alicante, has dicho que te quisiste quedar en el Hércules y aparte tienes un negocio aquí, que es una clínica de fichoterapia. ¿Qué tal va? Y bien, bien. Gente muy simpática ahí, vienen a veces sacan fotos, vienen... ¿Ah, sí? Sí, como me ven al despacho de la secretaria, me dicen, ¿es él o no? Digo, sí, soy yo, soy yo, es muy, muy bien, muy bien. Pues nada, Noe Pamarote, gracias por ir a Esportalacantí. ¿Qué tal que nos ha quedado antes? Sí, Sara. Poco más, ¿no? La verdad es que poco más, porque personalmente eres un crack, porque cada vez que hay una rueda de prensa contigo, yo... ¿Algún mensajito para Elin? Sí que nos ha hecho una preguntita para ti. Sí, que se espadiré para el partido de muerto. Pues el mensaje que da de Noe Pamarote, el jugador francés del Hércules, para Elin, que se espabile dentro de dos semanas contra el Hércules. Gracias, Noe. Muchas gracias. Esperamos verte en la próxima temporada del Hércules y aquí. Gracias. Pues nada, Carlos, nosotros que nos vamos a marchar ya, hemos repasado toda la actualidad del Hércules, hemos estado charlando también con Noe Pamarote, con el jugador blanco y azul. Seguro que sí, esperemos que nos dan bien. Bueno, volvemos el próximo viernes a partir de la noche y media con la previa del fin de semana, entre otras cosas, ese Numancia Hércules del domingo. Así que nada, a todos los días.